Me duele la dimensión a la boca y a la planta de los pies. Y toda esta gente, mi madre. Agua, trae agua. Agua, ay, qué público tan perpendicular. Ay, me voy a morir. Vamos a ver más. Agua fría. ¿Qué agua fría? Padre, si una sirima, dígame para volver a los cuantos a esa gente. Una cosa tan sencilla como el agua fría. Yo nunca lo he visto. Ustedes la van a fría con los muchachitos. ¿O a fría? Bueno, uno se la buscaba. Cuántas cosas nos dejan pasar por algo, ¿no, padre? Así mismo, ¿eh? Si me lo hubieran dicho, no me lo creo. Es que usted no se imagina. Compadre, nosotros volvíamos bien en una sola cama. Ah, pero era un alcalde re fresco. Dormíamos tan pegados que ni una pesadilla cambie en esa cambie. Mira, muchachos. Tan grande y mierda en la cama, ¿eh? No fui yo, papá. Ay, cállese la boca, vállese la mala sábana. Es que eso te da vergüenza, muchachos. Muchachos tan grandes. ¿Cómo bajó a mi abuelo el tiempo, carajo, dime? Era el tiempo difícil. Pero el humor nunca dejó que nosotros nos preocupamos. No, a mí al revés. El humor me metí en lío. Soy el payaso de Miguelito. Abuelo, Miguelito se le va a dar moquillaje otra vez. No te empujes. Te llamo cuatro de las cuando venga a comer a las doce. Miguel. Vamos. Venga a comer, muchachos. ¿Qué cocina te voy, abuelo? Chin, chin. Chin, chin, lo que te gusta. ¿Qué? No, 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 no. Creo que me cayeron mal. Gracias. ¡No! ¡Vame, me fue más criado! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, me fue más criado! ¡Cuéntame, me fue más criado! ¡Mirina! ¿Qué? ¿Qué fue ahora? ¿Dónde está ya? Lo encontré donde la vecina jartándose la comida porque tiene el hambre entre los huesos. No, pero tú me vas a ir haciendo pasar vergüenza, muchacho, ¿eh? Y se puso de malcriado cuando lo quité de la mesa. ¿Te pusiste de malcriado con la comadre? ¿Y qué es ahora mismo y pídale perdón a la comadre? Perdón. Es más, me vas a hacer cien padre nuestro. ¡Arráñale esa! Padre nuestro que se está... ¿No lo oigo? Padre nuestro que se... ¡No lo oigo! ¿Dónde es que está el padre nuestro? ¡Ey el cielo, mamá! ¡Ey el cielo! ¡Ey el cielo, mamá! ¡Vale! ¡Y se me pone hasta los oficios!